por lo que se supone un hecho de privatización del agua ante el avance y la conformación del artículo 14 con la ANA. Y hubo disturbios, y hubo botellazos, y se tiraron aguas, se insultaron. Bueno, un estudiante, de los dos que capturaron, retó a un policía y le dijo, yo te conozco, sé quién es tu esposa, sé quién es tu hija, y sos policía porque no tuviste la oportunidad de estudiar. ¿Verdad? Al final, este muchacho es detenido, juntamente con un estudiante de periodismo, lo que provoca que el presidente electo exija, ordena a la autoridad policial que dejen libertad a esos dos estudiantes. Y quedaba dos horas. De no hacerlo, iban a emitir algún tipo de acciones a partir del primero de junio. Y esto fue repudiado por algún sector de los juristas, de los analistas, porque consideraban que el presidente electo no tenía ninguna potestad para exigir eso, y había que cumplir el debido proceso. Ese es el marco, así, a grandes rasgos de lo que sucedió ayer y lo que usted ya conoce. Esos analistas, esos abogados, esos que usted dice, que se burlaron del dicho de Nayib, de le doy dos horas, y es claro lo que dice Nayib Bukele, es muy sensato, si no van a pagar consecuencias. No está diciendo, yo tengo el poder porque sabe que es presidente electo, no es presidente en funciones. Entonces dice, si no lo hacen, es muy sensato, yo voy a ser presidente y voy a impulsar que ustedes paguen consecuencias por esto, si no cumplen que en dos horas, a gente inocente. Díganme ustedes, amigos que nos oyen, ¿en qué lugar del mundo los estudiantes, los obreros, los campesinos que protestan no tiran agua, no tiran piedras? ¿En qué lugar del mundo? No se debe hacer, yo no estoy de acuerdo con tirar piedras y quebrar cosas, pero hombre, ¿cómo se le puede poner puertas al mar? ¿Cómo? Yo siempre voy a llamar a que las manifestaciones sean lo más pacíficas posible, pero uno vive en un mundo de realidades, los ánimos se exacerban. Cuando quieren privatizar algo tan vital como el agua, ¿cómo no se ve enojar la gente, hombre? ¿Qué quieren? El agua es una necesidad vital, por lo tanto, es un derecho, un derecho garantizado por el Estado, ¿qué tiene que ver ahí la empresa privada? ¿Qué tiene que ver con Tomás Regalado y Don Bobi Humurra y Mesa? ¿Qué necesitan para su producción y para su riqueza, de ellos y de sus familias, y de sus socios, el agua? Pero el agua es un bien público, público, es un derecho, es una necesidad vital, que tiene que ser garantizada a los ciudadanos por el Estado. ¿Qué tiene que hacer ahí los comerciantes? Que venden el agua, que necesitan el agua para hacer cerveza, para hacer bebidas carburatadas, para vender el agua, venderla en botellitas. ¿Quieres agua? ¿Te estás muriendo de sed? Aquí tengo agua, cómprala, si puedes, ¿tienes con qué? Y si no muertes de sed, ¿por qué? ¿A cuenta de qué?